y aquí no sé cómo usted le llaman a este en su país pero esto es un tamarindo acá en puerto rico está bueno el arbolito ahí está más lindo es bueno jajaja aquí estoy decorando la gaby el pancake con todas las frutas picaditas aquí güey guineo uva piña así que ya mismo pongo el resultado final sigo decorando seguimos decorando como come el nene cirosito sugar free río familia disfruta disfruta su momento disfruta el tiempo haciendo cardio aquí en la hacienda porque no puedo ir a ninguna pista pues la haga que caminando un poquito bajo el sol para entre gabriel juega pues yo me entretengo caminando y bueno los finalistas de que fluya cover challenge son andrés iglesias y triana muchachos felicitaciones por llegar hasta la final y bueno ahora dependerá también de toda la gente que estuvo conectada siempre ahí viéndonos con los cobers para hacer una votación mañana de verdad que eso es algo muy gratificante y bueno quiero aprovechar también para decirles que dentro de un ratico estaré anunciando los dos finalistas de que fluya cover entonces los invito a que estén a que estén muy conectados y pues bueno a través de mis historias en mi sala nuevamente felicitaciones y gracias por tanto amor gracias por buena música buena vibra Hey hello hello por aquí llena music desde casa y bueno hoy voy a hablar un ratico de los cobers de que fluya Tengo que decirles que de verdad estoy muy impresionado y muy agradecido con uno y cada una de las personas que se sumó a este reto de verdad que me llena de orgullo saber que pues lo hacen con amor que les gusta la canción y les comento que los he visto todos todos en absoluto mucha creatividad mucho talento unas voces espectaculares unos a nivel de producción una locura otros que le hicieron videoclips prácticamente no dejen que fluya, dejen que fluya la buena vibra, llena music mi gente les cuento que no fue para nada es más fácil escoger a los dos finalistas pero ya los tengo y los voy a anunciar en las siguientes historias así que amiguitos nada como un día de lluvia en la cuarentena así que no te dejes abatir por la rutina créate una rutina, crea algo distinto en este encierro lógralo, tú puedes tú puedes ser creativo yo ya tengo dos bandas de cabello en la mano eso nunca me ha pasado lo mejor de este día cariños es que me voy a meter a mi estudio tengo que grabar una cosa que está cañona estoy muy emocionada está muy cool muy exactamente mi querido ingeniero está conectando la sesión yo estoy aquí platicando con ustedes acerca de que vienen muchos proyectos y este está cañón este está muy, muy poderoso y mientras yo estoy trabajando aquí para ustedes con todo el amor de la vida pero es que ¿por qué? es una chismosa y bueno, mientras tanto aquí les dejo otro momento de nuestro disco arrasando que ya sabemos que estamos de manteles largos 20 años desde que salió este discasasazo este video es de la visita que hice a Gresia y tienes que abrir una nueva ventana en el finder vamos, vamos, vamos después bajas a network donde vas a encontrar bueno, por lo menos ya puse mi micro y bueno, es la verdad hermoso aquí se los dejo entrando, entrando a mi estudio qué cosa más bella qué delicia por favor ¿qué es lo que están haciendo en este instante? ahorita, en este momento Dios, un día más de vida qué maravilla pero todo parece que es el mismo día el mismo día over and over again todo es lo mismo un día tras otro no sé si azul prefiero rosas pero si no quiero hermano no me quiero ir a dormir pero usted y la señora brillante es la misma cosa y la señora son muy grave, muy grave ustedes cuando estaban pequeños es que don Federico mató a su mujer escúchale en la letra la hizo picadillo la echó al sartén la picó la gente que pasaba olía carne humana ay madre no quiero no quiero cuando yo me quiero ir a dormir voy a ir a dormir no me puedo ligar que quieres mami que quieres yo no me quiero ir a dormir ve tú, ve tú que yo ahorita me acuesto no pues venga venga pues cuéntese de aquí entonces no me quiero ir porque me toque ir está muy bien que más bonito yo le dije que un huevo consiguió oigan a ese si usted sabe que me ha ido me quedó huevo yo quiero ser sincero no, tomar mierda también ah pero este oto ha tocado también pues se lo hacemos gratis está poniendo a llorar el ratito fue él y como uno de niño cantaba eso huevo ya que quiero ir a la que olía así la mujer de hombre la picó y la quemó huevón ese parcito vino no, marica como va a bajar la ceja no, supa huevo junto a mi hija pero si me da muy bonito es más bonito y que más bonito yo le dije que no huevo consiguió oigan a eso si usted sabe que me ha ido con la guitarra no,home yo le dije a mi hija y salga vamos a ver y nos vamos a ver con las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.